...investigación. Yo denuncio públicamente a este señor para que no sigan mintiendo a las personas. Este sujeto que en sus redes sociales se promociona como un reconocido productor televisivo está siendo denunciado por algunas jovencitas que aseguran haber sido acosadas por él pidiéndoles fotos y videos íntimos a cambio de una oportunidad de entrar en el mundo de la televisión. Insistentemente me pedía el video, que yo haga el video. Entonces yo le dije no, que yo no puedo hacer esos videos porque yo también antes ya pasé casting, ¿no? Y nunca me han pedido ese tipo de videos. La unidad de investigación de ATV contactó con María, una de esas víctimas que denuncian a Roger Zamudio. Ella vive al norte de Lima y este hombre la contactó por redes sociales tras haber participado en varios castings como bailarina. Como se aprecia, en una de las comunicaciones él le propone salir como chica de la semana en una secuencia que saldría los fines de semana en la televisión. Incluso le pide que junte a más chicas como ella y escuche bien. Pues en el colmo del descaro, este sujeto le asegura que trabaja en nuestra casa televisora. Aquí queda en evidencia cómo usa el nombre de ATV para sus estafas. Y ahí le pregunté, ¿no? ¿Para qué canal es que él trabaja? Entonces él me dijo que en ATV. Solo hace falta revisar sus redes sociales y la de su supuesta productora, Orión TV, para comprobar que efectivamente Roger Zamudio utiliza la imagen de distintas figuras del espectáculo para promocionarse como nombre de televisión. Ya casi está quedando todo liso para la grabación de compártelo. En fotos y videos, además, utiliza con descaro los distintivos de nuestro canal y de algunas de las figuras de la empresa, como la de nuestra reportera, Karina Aliaga. Este sujeto aprovechó una entrevista que yo le había hecho al paso para tomarse una foto conmigo y luego publicarla y decir que es productor de nuestra casa televisora. De esta manera ha sorprendido a decenas de jovencitos. Esas imágenes usadas sin autorización le sirven a Zamudio para confundir a sus víctimas con un plan muy bien montado. Su falsa carta de presentación es asegurar que trabaja en ATV, lo cual es falso. Sus engaños incluso incluyen a una mujer que dice llamarse María Alejandra Palomino y que asegura ser asistenta personal de Zamudio y quien induce a las chicas al error, haciendo referencia justamente a esas imágenes que decoran las redes sociales de Roger Zamudio y su empresa productora asentada en Cañete. Vamos a ver, 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 vamos a ver. Veamos qué responde Roger Zamudio al ser encarado sobre estas denuncias y el uso no autorizado del nombre y los distintivos de ATV. Ante las denuncias, Roger Zamudio parece haber sido tragado por la tierra. Él se podrá ocultar, pero sus actos son más que evidentes y tarde o temprano deberá afrontar la consecuencia de ellos. Llega a la estación central la información que tiene que ver con la campaña electoral y ante la aglomeración de simpatizantes.